Música Saludos a todas y a todos Sean bienvenidos a este programa, ojalá, de este canal 4RD Hoy es jueves 6 de julio Y ciertamente hay informaciones que recogen las revistas comerciales Que debemos compartir en el buen sentido Entre estas, inicialmente, el anuncio que hace O lo que contempla la ley de tránsito A propósito de un comentario que en el día de ayer también hacíamos Con respecto a esto del tránsito y el transporte terrestre Y la designación de los nuevos incumbentes o de los incumbentes del INDRAN Del llamado Instituto del Tránsito Y aquí vemos que según la ley de tránsito Se dispone de multar con un salario mínimo Del sector público Centralizado a quien cruce la calle fuera de una intercepción El paso de peatones o puente peatonal Porque queda claro que si hay ya medidas puestas en práctica Que persiguen multar y controlar a los automovilistas Y a los motoristas o a cualquier otro tipo de automóvil O agua, voladora o como se le llame Para que se repete la llamada cebra Que indica el paso O la zona por donde el peatón debe cruzar Con el propósito de ordenar aquello Y evitar los accidentes que con frecuencia Pues toman la vida de gente que cree que puede brincar la tablita Y que su prisa es la mayor y la única Y que de repente puede poner a uno en un problema grandísimo Porque simplemente se viola la ley Y no solo la ley Sino también el sentido común Entonces si usted pone reglas para uno Tiene que poner reglas para otro Y lo cierto es que Volviendo sobre el tema Sobre la información Al igual que ayer repito No se trata solo de un problema De la existencia o no De un instituto Del tránsito No se trata ni siquiera de la ley La ley no asusta Asusta El que se penalice ciertamente En la práctica En la realidad Su violación Es el propio peatón El que también se hace el chivo loco O es el propio peatón Que en el ejercicio de su derecho al tránsito Y según las reglas municipales Al tránsito por las aceras Que no por la vía pública Que no por la calle o la avenida O la carretera Simple y sencillamente Cuando encuentra Un obstáculo Es decir Un obstáculo es Uno, diez, quince, veinte O todos los vehículos Automóviles Parqueados en las aceras Pues simplemente se tira A la calle Incluso poniendo en riesgo Su vida Porque lo hacen Justo de espaldas Dándole espaldas A los vehículos que vienen No de allá para acá Sino de aquí para allá Y entonces tú dices Bueno, pero El pobre peatón Que tiene que tirarse al acera Sí, pero sí El peatón agarra Raya el vehículo Le pincha las cuatro gomas Y dice No es posible Que esos vehículos Estén parqueados ahí Y yo no me voy de aquí Hasta que no aparezca El 911 Y llame al 911 Por así decirlo Para una emergencia Que tiene que tratar La policía Que es parte Del engranaje Del 911 Digamos Y reclame El derecho Que tiene A transitar Por la acera Y entonces Que sea La AME O que sea La policía Y que sea Quien sea Que le ponga Que debería ser El síndico O Las autoridades Municipales Sea La policía Municipal O sea Valiéndose De cualquier Cuerpo Armado Del estado Los que vayan Y digan Ok A partir de ahora En ninguna De estas calles Está permitido Que los vehículos Ocupen las aceras Porque la gente Se tiene que tirar A la calle Y no es que multa No es que Nos los vamos A llevar A todos Los vehículos Que tengan Con una grúa Salgan o no Salgan los dueños Y que tengan Que irlo a buscar Donde tienen Que irlo a buscar Todos Que es una bendita De gracia Aquello Y se pierde Todo un día O dos De trabajo Pero ¿Cuál es el problema? Oh El problema Es que eso Es en la ciudad Entera Y no No habría sitio Donde depositar A todos los violadores De las reglas O las leyes municipales Que indican Que las aceras Son para el tránsito De peatones Entonces Tendríamos El grave problema De que ciertamente Aquí todos Somos culpables De ocupar Las aceras Indevidamente Y cuando Nos Nos resulta Conveniente Habría que decir Por igual Que cumplir La ley En este caso De tránsito Supone No solo La responsabilidad Del peatón Sino de aquellos Que siendo automovilistas Deciden parquear En una avenida En una callecita De menos de De 7 8 metros 10 metros O se parquean Paralelamente De un lado Y de otro Y usted dice Pero es como Es lógico Esto A quien se le puede Ocurrir Entonces usted Tiene que Yendo en su Buena vía Usted tiene que Pararse Para esperar O desentaponar Dando reversa Para esperar Que el que viene De allá Cruce Usted puede Rallar su vehículo Puede rayar Los vehículos De los otros Usted puede Simplemente Generar Terrible tapón Por el simple Hecho de esa Violación Que se puede O no se puede En una vía Parquearse Paralelamente Entonces tendríamos Que cerrar La ciudad Y no habría Ni autoridades Ni abogados Ni nada Suficiente Para atender Esos benditos Casos Porque lo cierto Es que el tema Del transporte En las ciudades No solo es De ordenamiento Sino es De autoridad Municipal Y la verdad Es que no va a haber Que llevarse Tantos carros Que va a estar Concomenzarios Y usted va a ver Que la gente Inmediatamente Que llega a Nueva York Ya no tira El papel Ni el vaso Ni el desperdicio A la calle Oye Y aprenden En el vuelo Aprenden Al vuelo ¿Por qué? Porque ahí No se le permite Hacer lo que Les da la gana Sino que lo que Se tiene que hacer Es lo que Las reglas Dicen que hay que hacer Entonces cuando Usted haga eso En un barrio En dos En tres Y de rico Además No de pobre Que eso Quizá haya que Tratarlo de otra forma De rico Que se supone Que deberían Ser respetuosos Porque se supone Que tienen educación Fueron a las escuelas Las universidades Tienen guachimanes Tienen parqueos En sus edificios En sus residencias Y las tienen rodeadas Por todas partes Pero cuando usted Hace eso En un barrio De esos Al otro día Hasta en el barrio De pobre Tienen La barba En remojo Como se dice O sea que Que bueno Que hoy Ya dicen Multarán A personas Que no crucen Por donde Tienen Que cruzar Y yo quiero Entonces Felicitar A quienes Advierten Este asunto Y muestran La ley La ley 63-17 Que contempla Multa En un salario Por violar Esta disposición De no cruzar Es decir Multa Para los peatones Pues porque usted Se la va a poner A los Automovilistas Tienen que ponérsela A los peatones Ahora Tienen que ponérsela A todos El peatón También viola La ley El peatón Viola la ley Y violan La ley Aquí violan La ley Todo el mundo Hasta que Llegó el capitán Y mandó a parar Hasta que sucede eso Hay que pagar Ahora Hay que pagar O se le incauta El vehículo Al que esté violando Lo que tenga que violar O lo que sea Es decir La autoridad Tiene que De alguna manera Como se dice Generar Temor A las consecuencias De la violación ¿Por qué? Porque debe Actuar Actuar Frente al violador Y hacerlo Claramente Atendiendo Al dictado De la ley Vayan pensando Porque Insisto Aquí Dijeron que Somos todos Los violadores De las leyes A ver si nos toca Un pedacito A cada uno De nosotros Miren Quiero compartir En particular Más allá De este asunto Del tránsito Que parece estar De moda Quiero celebrar Las respuestas Que le ha dado El Consejo Nacional De la empresa Privada Al PRN ¿Por qué Al PRN? Porque Esta antigüedad Este Esta Antiguaya Esta antigüaya Esta antigüaya La respuesta Que da Destemplada Inmediata Como los gallos Locos Una antigüaya Vestida de seda Sí La respuesta Que da Al informe De Punta Presentado Por la Comisión Sobre el tema De Punta Catalina Es la de que Ese grupo De gente Reunidas Ahí Emanaron Un informe Que lo que Pretende Es encubrir A personas Que han cometido Delitos Que han cometido Delitos Y que por lo tanto Oye Si se peca De encubrimiento Usted Da Obviamente Usted lo mínimo Que es cómplice No hay de otra Si este grupo Designado Evacúa Un informe Cuyo propósito Es el encubrimiento De Los culpables De un ilícito Ellos son por vía De consecuencias No hay forma En la lógica Formal Y ni siquiera En la dialéctica Entenderlo De otra manera Esto es un grupo De apañadores Que además Se juntaron Para eso Y que además Tratan de engañar No solo al presidente Al país A la ciudadanía Al mundo entero Y entonces Bueno La respuesta No se hizo esperar Y Y como dicen por ahí Poco me los hallo Porque además Porque el irrespeto Y El talante De estos Antiguos Dirigentes De De este partido Del PRM Antiguos Dirigentes De este partido Del PRM Modelo Estos señores A esto también Hay que ponerle Un Ponerle un alto A la impunidad Con que esta gente Cree que puede Desbarrarlo todo Si porque Aquí viene entonces La cosa De lucha contra La impunidad Que ellos Bueno Pero que ustedes Están impunemente Embarrando Al empresariado A sus representantes A la iglesia A sus representantes O a las iglesias Sus representantes A los profesionales Técnicos Del sector Que han participado En esta investigación Están desbarrando Contra firmas Que tienen Un posicionamiento A nivel internacional A propósito De su Experticio Y a propósito Del valor De sus Acciones Porque Aquí hay una cuestión De derecho Público Comercial Usted no puede Agarrar Una firma Que está En la bolsa De valor Y simplemente Decir Esos tipos Son unos Vagabundos Que lo que Estaban es Apañando Un delito Junto Con los otros Vagabundos Del coné Usted no puede Decir eso Impunemente Lo hacen Lo hicieron Lo van a Seguir haciendo Porque son Impenitentes Como los Perros Hueveros Que no hay Forma de que Se le quite Ese hábito Que no hay Forma de que Esa Costumbre Maña Esa maña Esa mancha No hay forma De que se le quite De encima Ahora Y que bueno Y quiero celebrar Por igual Porque hay ejemplos Que se tienen Que poner Desde el Poder Judicial También Y celebro Celebro Como el que Más El que Una jueza Que no sé Quién es Acabe De condenar Acabe De condenar A alguien Que hace Ese ejercicio Profesional De la Difamación La injuria Y el uso Chantajista De los medios De comunicación En contra De cualquiera Y Suponemos Nosotros Que Por algún Un tipo De beneficio Y vaya A ver Habría Que hacer Una Investigación Para ver Quien es Que le paga O cual es El beneficio Que obtiene De la Difamación Y de la injuria Y nosotros No estamos Difamando No estamos Haciendo 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 Usos De este Medio Para difamar A nadie Estamos Haciendo Público En este Caso La condena Por difamación En injuria De un Imputado O un Sometido Y me estoy Refiriendo A un Comunicador Que tenemos En pantalla Que ayer Le cantaron Primero Culpable De lo que Se le Acusó Y segundo Que como Compensación Para la cosa Lo han puesto Lo han condenado Al pago De siete millones Pero Porque si a mí Me condenan Por difamación O por lo que sea Al pago De siete millones Me voy a pasar La vida entera Lo que me quede De vida Para eso Y espero Que también Entonces Todos nos Pongamos En la piel Que no De onagro Aunque puede ser Que también Sea de onagro En la piel De este señor Como no Todo el mundo Sabe lo que Es un onagro Un onagro Es un burro Que me gusta Siempre decir La cosa No para ocultarla Onagro Es Piel de onagro Es una obra Maravillosa De balsá Que trata Sobre la psicología Del jugador Pero en realidad Es que antes Le decían Al burrito Sabanero Sabanero Le decían Onagro Que era un tipo De burro Más grande Tipo Muro Bueno Ahí está La jueza De la octava Sala penal Condenó A este señor Al pago De una indemnización A la presidenta De la cámara De diputados Lucia Medina Distinguida Dama Política Que además Tiene la mala suerte Por así decirlo De ser Hermana Del presidente Y aquí hay gente Que cree que Le puede faltar El respeto Al presidente Imagínense A su hermana A su hermana Ahí esta señora Dijo No, no, no Eso no va a ser así Aquí se ha dañado Mi Mi honra personal Y la de mi esposo Y la de mi familia No la del presidente Y sometió A la justicia Este tipo Por lo que sabemos Y entonces Esto hay Que darle La importancia Que tiene Para que Este ejercicio Irresponsable Que desde Los medios De comunicación Incluyendo Los de La mancha verde Se hace Diariamente En contra De cualquiera Que tenga Simple y sencillamente Posiciones diferentes A las de uno O posiciones diferentes A las A las de ustedes Entonces Como Usted piensa Una cosa Sobre el tránsito Entonces Yo tengo Que inventar Una cosa So Que Meclado No Con el tránsito Que termine diciendo Que yo no Que usted no tiene Calidad moral Para Tener una posición O una idea Propia Sobre el tema Porque de esto Se trata En definitiva Porque tampoco Estamos en la guerra No, no estamos Tirando Tillas No estamos En un escenario Violento De guerra De lucha libre Ni de taquandón Ni de nada De eso Estamos en el ejercicio De la ciudadanía Y hay gente Que no entiende Que hay un formato Para ese ejercicio Y ese formato Es el de las leyes El de la constitución De la república Entonces No es posible Que se le siga permitiendo No solo a cualquier comunicador Que se le permita A una institución pública Como es Un partido político Por más antiguo que sea Y por menos moderno que sea Que se le permita Se le acepte Y después le den cuarto Además En la campaña A un conglomerado político Que cree Que puede agarrar Y desbarrar Como lo han hecho Con el empresariado Que asumió Una posición De vigilancia Una posición Interesada Frente al tema De Punta Catalina Interesada Porque Usted lo nombra El presidente Pero usted puede decir Que no Sácame de ahí Que yo no quiero Nosotros no nos queremos Meter en eso De hecho Una de las firmas A las que se le pidió Dijo No, no, no Nosotros El informe que dimos Lo dimos Y lo repetimos Y nosotros no tenemos Que involucrarnos más En ese proceso Y nosotros ya dijimos Que eso se hizo legalmente Entonces El empresariado Es parte Es el sector privado Es la representación Del llamado sector privado Son industriales Que posiblemente Querían competir O quizás compitieron Por vender O por ser parte Del consorcio O de lo que sea Interesado Más que nadie En que ese tipo De licitación Se lleve a cabo Atendiendo Al derecho Que tienen ellos Como empresarios De participar Sin corrupción Sin estar En desventaja Con otros pares Con otros empresarios Iguales Interesados Entonces Va llegando la hora En que A estos partiduchos Tampoco se les Permita Que anden Difamando Y dañando La participación De los distintos Actores De la vida Porque ellos no son más Que actores secundarios De los distintos Actores De esta cosa Que es La vida pública Que es la que Compartimos Absolutamente Todos Y que en tanto Eso Y en tanto Política Como decía Juan Pablo Duarte Ella es la más clara Y la más transparente Y la mejor De todas Y la mejor De todas Pero no sobre la base De que usted salga A difamar A una mujer Por los vínculos De familiaridad Que tiene Con el presidente De la república O que usted salga A decir Que Brache Y que el Cone Lo que son Son unos Ocultadores Apañadores Y cómplices De los ilícitos Que a usted se le ocurre ¿Qué hizo entonces El Cone? Dijo Coja para la procuraduría Haga Vaya Responsablemente Y someta A las pruebas Que usted tiene Que desmienten El contenido Del informe Presentado Y que nosotros Asumimos Y le entregamos Al presidente Y le lo entregamos Al país Y estamos Comprometidos Con lo que ahí Se dice Que no solo Con el resumen Ejecutivo Sino con las 285 páginas Del informe Entonces Yo hoy Me siento Hasta medio Contento Doctor A pesar De los avatares Me siento Medio contento Porque oye Que hayan Condenado A un difamador Que el conden Le haya respondido Como quizás No todo Como se debe Responderle Pero correctamente Remitiendo A la antigüaya Esta Remitiendo A la procuraduría General de la república Para que presente Con méritos Propios Sus Acusaciones Formuladas No se me mal Interprete Pero No es Insisto Cuando una sociedad No logra Ponerle un contento A cada cosa Y por eso es justo La demanda De todos De que no debe Haber impunidad La aspiración De todos De que no debe Haber corrupción Eso es así Pero es con Este tipo De acciones Y de respuestas A unos Y a otros Y en cada Circunstancia Y estoy hablando De los transeúntes También Y de los Automovilistas También Y de los Antiguos También Hay que Hay que Comenzar Si Hay que Comenzar Así como Tiene un partido De gobierno Que defender Su gobierno Así como Tienen los Funcionarios De este Y de cualquier Gobierno Que asumir Sus propias Responsabilidades En la gestión Política Del estado Porque es muy Bueno Tener una Testa Y no Ordeñarla Mire Hace bien El Consejo Nacional De la Empresa Privada En Salir En defensa Del documento Que ha Junto a Otras Instituciones Y Representantes De la Sociedad Avalaron Y firmaron El documento Con el cual Rinden Un informe A la Presidencia De la República Sobre El proceso De licitación Y construcción De la Planta Punta Catalina El hecho Y analizando Los miembros De esta Comisión Y quiero destacar Algunos Por lo menos Uno de ellos Que tiene El suficiente Aval técnico Profesional Para la Opinión Que se Recoge En Ese Informe Que es Jaime Ariste Escuder Un economista Bien conocido Y de una Formación Sólida En materia Económica Y financiera Profesor De la Pucamayma Y bien conocido En toda la Sociedad Dominicana Y suficiente Para Que la Información Financiera Y económica Involucrada En este Proyecto Pueda ser Evaluada Eficientemente Los demás Miembros También En operaciones Comerciales No podía Tener Mejores Representantes Que los que Allí Están Representantes Incluso Del sector Laboral Que estaban Allí Y de la Iglesia Católica Representante De Finjus Una Institución Ya Bastante Sólida Y de Gran Participación En la Vida Nacional Con El Coordinador Del Mismo De De manera Que esta Composición De la Comisión Merece Respeto Suficiente Y el Informe Su lectura Precisamente Lo que Refleja Es Una Cordura Y un Manejo Apegado A la Información Disponible Por eso Cuando el Presidente Del Cone Llama Al Partido Revolucionario Dominicano A que Elabore Su Informe Que Plantea Allí Los Fundamentos Objetivos Que Permitan Sustentar En los Tribunales La Acusación Que Alegremente Se Hace En los Medios De Comunicación Y La Presente Ante El Ministerio Público Que Es Lo que Todo el Mundo Debe Hacer Aquellos Por lo Menos Que Están Disgustados Con El Informe Y Que Se Supone Que Tienen El Informe Clave Que Nadie Conoce Ni Siquiera La Comisión Que Ha Investigado Todo Esto Y Ellos Tienen La Información Oculta Porque Todavía No Han Presentado Un Aval Sostenible Ante Un Tribunal Para Hacer La Acusación Que Están Haciendo Por Tanto Muy Bien Por El Cone En Pedir Al Partido Revolucionario Moderno Y A Sus Socios En Esta Campaña De Otras Pequeñas Organizaciones A Que Presenten Sus Informes Y Los Lleven Ante El Ministerio Público Manejarse Con Generalidades Y Presunciones Como Se Está Haciendo Ya Esto Se Ha Convertido En Auténtica Campaña Política No Es La Forma En Que Se Maneja Ante Un Tribunal Cualquier Expediente Que Sea Si Alguien Se Ha Robado Una Vaca Lógicamente Hay Que Sustentar El Propietario El Sospechoso Y El Objeto Robado Y En Ausencia De Este Presentar Pruebas Que Avalen De Que Ese Señor Se Ha Robado La Vaca Y Al Menos El Cuero Presente Lo Que No Se Puede Por Tanto En Estos Casos Es Mantener Una Campaña Permanente Sobre Generalidades Sospechas Infundios Que Que Imposible Presentarlo En Un Informe Y Llevarlo Ante Una Procuraduría Bien Sustentado Para Que Esta Actúe En Función Del Informe Asumido Como El Mejor Y Proceder A La Sanción Y Sometimiento De Aquellos Involucrados Así Es Que Hay Que Saludar Esta Posición Del Consejo Nacional De La Empresa Privada Al Sugerir Al Partido Revolucionario Moderno Presentar Su Informe Ante El Ministerio Público Es Claro De Que A Esta Organización Todo Este Proceso De Conducción Del Movimiento Verde Que Ellos Buscan Capitalizar Ha Sido Lo Más Demencial Que Se Pueda Pensar Siempre Decíamos En Algunos Momentos De Que La Conducción Que Se Estaba Haciendo Por Estas Organizaciones Era Propia De Boy Scouts De Gente Que No Tenía La Experticia Política U Organizacional Para Sostener Lo Que Estaban Haciendo Sin Derivar Rápidamente En Lo Que Terminó Siendo En Un Reclamo Desmesurado De Desmonte Incluso De Toda La Trama Institucional De La República Para Servir El Objetivo Político De Derivar La Popularidad Del Presidente Y Del Partido De Liberación Dominicana Y Buscar Preparar El Ambiente Adecuado Para Que En El 2020 Candidato Presidencial De Esa Organización Asuma Casi Sin Elecciones La Presidencia De La República El Informe Contraviene Sus Objetivos La Reciente Proclama Alocada Que Se Ha Hecho De Destitución Del Presidente Del Congreso Y De Todo El Sistema Institucional Dominicano Han Dicho Y Reflejado Bastante Claro Ante Todos Los Sectores De Que Lo Que Allí Se Estaba Patrocinando Y Se Estaba Haciendo Y Organizando Había Sido Desnatural Una Desnatural Isación Del Claro Y Permanente Encono De Toda La Ciudadanía Cuando De Corrupción E Impunidad Pública Se Ha Tratado Eso No Es Una Cosa Nueva En El Pueblo Dominicano En Toda La Historia Usted Puede Desde España Usted Puede Recoger Toda Por El Tema De La Corrupción Y La Impunidad Y Hubieran Hecho Bien Los Organizadores De Este Movimiento Si Mantenían La Vigilancia Sobre El Proceso De Investigación Que Se Lleva A Cabo Alentaban Esta Investigación Y Presentaban Además Elementos De Prueba Que Avalaran El Sometimiento Que Se Iba A A Los Implicados En vez De Tomar Actuar Y Mantener Una Campaña Pública De Mentiras Descalificaciones E injurias Contra Todo el Mundo Porque Aquí Nadie Se Saludaba Y Ayudar A Que El Movimiento Contra La Corrupción Y La Impunidad Siguiera Su Curso Normal Sano De Preocupación Auténtica De La Ciudadanía Por Desarraigar De La Función Pública Los Actos De Corrupción Pero Como Estamos En Presencia De Gente No Solamente Ya Con Obsolescencia En Las Metodologías Políticas Con Que Usan Sino Además Que Carecen De La Creatividad Y La Capacidad De Ser Digamos Auténticos Y Respetuosos Para Conducir Procesos Derivaron En Esto Que Ya Es Claro Para Toda La Ciudadanía Y Poco A Poco Se Van Quedando Solos Y Ya Sabemos Quienes Son Los Motores Que Están Participando En Todo Este Proceso Al inicio Y ha sido una confesión que ha hecho la asociación de industrias El empresariado estaba soportando las movilizaciones que se estaban gestando en todo el país En protesta por la corrupción y la impunidad El movimiento verde Pero al ver la desnaturalización del movimiento Se han alejado del mismo Y han dejado en manos de los grupos y militantes Que son los que ustedes ven y que todos conocemos Porque A nadie Que ha participado alguna vez en política Se le escapan las caras que están aquí apareciendo Y que son los voceros verdaderos Los militantes que están detrás en la conducción de este proceso Quienes son Donde están ubicados Y que posición política tienen No hay un solo dirigente del movimiento verde Ni uno solo Que usted pueda señalar Que es un ciudadano Que ha salido de las entrañas del movimiento Prácticamente desconocido en el ambiente político Y que haya asumido la conducción de este movimiento No, los conductores son Figuras políticas Conocidas Del PRM y de la izquierda Que se han puesto Al frente de esto Aún a nombre de Algunos movimientos sociales Cuya vinculación política también conocemos No es nada de extrañar Entonces en búsqueda De esa Principalía Sustituyeron a la gente Que pudo De alguna manera Encarnar Esa preocupación ciudadana Contra la corrupción Y la impunidad Pero fueron relevados En algún momento sacaron Una auténtica artillería De muchachitos Que asumían La cara del movimiento Y la vocería Pero no tuvieron Ni siquiera el cuidado Por eso hablamos de Boyescaos De en el momento En que esos En que esos jovencitos Están hablando Esas figuras conocidas De amigas suyas Estaban detrás ¿Verdad? Entonces Aquí precisamente Se veía Ni siquiera Tuvieron el recato De apartarse De la foto O de la cámara Y dejar que los jóvenes Se explicaran Sino que ellos Estaban detrás Precisamente Como titiriteros El movimiento De preocupación Ciudadana Contra la corrupción Y la impunidad Siempre ha existido Y existirá En el pueblo dominicano Que como hemos dicho Es un pueblo Hospitalario Honrado Trabajador Y que unos cuantos Malos Nunca han podido Manchar Muy a pesar De los errores Que se puedan cometer Hay que alentar Todo este proceso De Obligar A que El movimiento De comunicación Pública Tenga siquiera El cuidado De sustentar Las posiciones Que allí se llevan Y evitar Eso Que hoy Se debate Incluso A nivel Ya de La Real Academia Española De la posverdad Aquella En que más valen Las emociones Que los datos Objetivos Que sustancien Las posiciones Y las ideas Que estamos expresando Hay que sustentar Las posiciones Y el Conep Le ha exigido Al PRM Que prepare Su informe Y lo lleve Ante el Ministerio Público Vamos a esperar Ese informe Del PRM ¿Verdad que sí? Que será llevado Ante el Ministerio Público Donde se van a presentar Todas las bases Legales Que sustancian Su posición Para que El Ministerio Público Al fin Le complazca Y pueda presentar Algo mejor Que lo que está haciendo Según esa base Que ellos tienen Vamos a ver que esperar Porque ellos son Análogos Y no digitales Y entonces Eso va a tardar un tiempo No son modernos Eso va a tardar un tiempo No son modernos Son antigüallas Miren Hoy es jueves Y en realidad Se trata como de costumbre De recibir A doña Francis Jorge Quien por demás Tiene sus propios invitados Que en general También Resultan Los nuestros Se trata De Máximo Moreno Moreno Quien es el Director Ejecutivo De la Asociación Dominicana De Regidores Y bueno Pues ya veremos Todo este interesante Contenido Sobre la agenda Municipal Que con tanto Ahínco Y con tanto interés Y perseverancia Doña Francis Jorge Presenta Y comparte Con todos nosotros De inmediato